Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Amigos, esta tarde nos acompañan Beatriz Soto, Viviana Singer y Carolina Pérez del Carmelo Descalzo, del Carmelo Seglar. Y ellas van a darnos a todos quién es esta santa tan querida para América Latina, esta chica que en vida se llamó Juana Fernández Solar, pero que después pasó a ser Santa Teresa de Jesús de los Andes. Carolina, háblanos de esta chilena hermosa. Buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos hoy. ¿Qué podemos decir de entrada de Santa Teresa de los Andes? Primero que bueno, es la primera santa carmelita latinoamericana. De hecho, nuestra orden aquí en Venezuela, ella es su patrona, el Carmelo Descalzo, su patrona es Santa Teresa de Jesús de los Andes. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús? Si hay tantas. Hay muchas santa teresas. Esta santa Teresa de Jesús la Madre, esta santa Teresa de Jesús, santa Teresa de Benedicta de la Cruz. Edi Estén. Esta, que es Edi Estén. Esta santa Teresita de los Andes, esta santa Teresita de niño Jesús. Y cada una se identifica por algo muy especial. ¿Por qué se puede identificar o por qué se puede destacar Santa Teresa de los Andes? Porque es una chica que no hizo gran cosa. Si me preguntas, Isaura, ¿qué hizo Santa Teresa de los Andes? Lo que hizo fue ser una joven como cualquiera de los que nos está escuchando. Pero vivió en el amor, en la oración, en la contemplación y sobre todo en el servicio. Desde los 14 años se fue cautivada por Dios de tal manera que se consagró a él. Y a los 19 años entró al convento. Solo 11 meses estuvo en el Carmelo, pero decidió estar en el Carmelo desde los 14 años. Muchos de los jóvenes que nos escuchan ahora quizás se están preguntando qué es lo que quieren hacer. Y qué mejor que preguntarle a Dios y qué mejor que ver la vida de un santo para saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Esa es Santa Teresa de los Andes. Es una joven que simplemente se identificó con Dios de tal manera y se unió con él de tal forma que vivió su vida de una manera muy especial. No se trata de las cosas que hacemos, dice ella, sino del amor con que los hacemos. No se trata de las misiones, de cosas extraordinarias. Aunque si a ver, vamos, ella es una joven que tuvo levitaciones, tuvo locuciones, tuvo esa intimidad con el Señor de saber que le estaba hablando de su corazón, de ser dirigida por él. Ella supo antes de fallecer que iba a fallecer y se lo dijo a su confesor. Me queda poco tiempo. O sea, fue tan amiga de Dios, tan amada de Dios, tan unida a él, que él le comunicaba toda su alma. Y eso es lo que nosotros como jóvenes aspiramos. Ellos como jóvenes aspiran. Eso es lo que nosotros como cristianos aspiramos. Tener una unión con Dios de tal manera que podamos buscar en todo su voluntad, buscar en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso hizo Juanita. Fíjate que una inquietud que uno siempre oye es que los santos tienen que ser personas fuera de lo común, fuera del parámetro normal, que hacen cosas extraordinarias. Y me estás diciendo que es una chica cotidiana del día a día, del montón como lo seríamos cada uno de nosotros, pero que desde pequeña sintió el llamado. Y eso es lo que creo que debe hacer Mella en los que nos están oyendo o los que están oyendo por primera vez de Santa Teresa, porque todos conocen a la playa de santos que nos acompañan todos los días. Y dependiendo el carisma de cada persona, pues tendrá sus favoritos. ¿Por qué escogimos a Santa Teresa de Jesús de los Andes para hablar esta tarde? Porque precisamente este mes ella es conmemorada, el 13 de julio, y porque estamos en una dinámica social en donde el joven necesita modelos. Y este programa es escuchado por muchos, en este momento muchos nos estarán escuchando y muchos pueden ser jóvenes que pueden estar preguntándose qué quiere Dios de ellos. O incluso ni siquiera tener una relación con Dios y decir, no, eso no es para mí. Y resulta que sí es para ti, para el que nos está escuchando. Precisamente para ti, que no es por casualidad que estás escuchando este programa. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Simplemente esta es una joven que nos dice qué quiere Dios. Que el mundo nos va a decir muchas cosas contrarias. Que estamos viviendo en medio de una situación en que lo lógico y lo que es anormal se hace normal. Ella simplemente luchó cada día por ser esa que agradaba a Dios. Su modelo, Santa Teresa de Jesús, la madre. Por eso ella se pone ese nombre, o ella se coloca ese nombre religioso. Es la menor de cinco hermanos. Era la niña consentida de su casa. Era una niña colaboradora, era deportista, le gustaba la equitación, andar a caballo. Era una joven que iba a fiestas, que fue pretendida, que tuvo novios. Y simplemente ella cuando dijo, no, nada de esto me satisface. Yo lo que quiero es estar con él. Y se decidió. Y es una chica, pues, relativamente de nuestros tiempos, porque nace en 1900, albores del siglo XX. Y estamos en los albores del siglo XXI. Por lo tanto, es de reciente data y se puede conocer más que otros santos de los cuales hablamos de los años 1500, 1700. Es como más de hoy. Y vive también, o vivió en nuestro continente americano. Lo cual creo que lo hace también como que más asequible o más interesante, porque no es de otro continente. Es el continente nuestro. Y siempre tenemos una identificación entre los pueblos, entre los pueblos de habla hispana. Exacto. Y de paso, o sea, ha añadido a eso está el hecho de que nos identificamos con ella porque es una realidad que compartimos. Ella conoció un niño, lo fue alimentando, lo llevaba a su casa, lo alimentaba y todos los días hacía esto. Y hasta que tomó como misión alimentar a niños que no tenían, a niños que estaban desprotegidos, que estaban en la calle. Acompañaba a pobres, ayudaba a pobres, hizo con sus hermanos labores. Al punto de que una de sus hermanas, Rebeca, también se hace a Carmelita Descalzo. Entonces su testimonio era tal y ella dice que cuando entra al convento, ella solo vivía para servir a sus hermanas. Y lo que nadie quería hacer era lo que ella hacía. Los trabajos más pesados, eso era lo que ellos querían. Incluso con las personas que ella de repente tenía una relación más ajena, de repente decir que no le cae, que no es la persona más agradable. Y con esa persona era la que más se relacionaba. ¿Por qué? Porque todo lo hacía en ofrenda, de amor a Dios. Y una frase de ella que a mí me encanta es, ese loco de amor me ha vuelto loca. ¡Ay, qué linda! O sea, tan enamorada estaba que dice, Dios es un loco enamorado de mí y yo estoy ahora loca enamorada de él. Y eso se notó en su vida. Y me encanta la personalidad, la certeza, porque mayormente los jóvenes andan como atraídos por el mundo de tal manera que nos dicen, no, yo quiero esto, yo tengo que estar con los pies en la tierra y es esto lo que quiero, no con lo que quieren los demás. Ella lo supo y lo aceptó y ese reto lo asumió con tal amor que lo vivió hasta el último día de su vida. Sí. Enamorada totalmente del Señor. Una joven con mucho criterio, con mucho criterio que cada uno de nosotros o cada uno de los jóvenes que nos están escuchando tiene que también tomar eso en cuenta. De repente la sociedad nos puede llevar a un lugar, pero si estamos bien cimentados y tenemos la mirada puesta en el que tenemos que tener la que es en Dios, vamos a poder dar respuestas asertivas cuando las cosas que nos arrastren no sean o no vengan de él. Porque lo que sí estoy segura y que estoy segura que lo vivió Juanita es que la voluntad de Dios es la plenitud del alma. Así es. Y todo el que quiera conseguirse pleno, ser feliz, porque eso es lo que normalmente nos venden, quiere ser feliz, quiere ser pleno, eso es lo que vende la sociedad. Entonces buscamos esa plenitud, esa felicidad en cosas, en materias, en cosas materiales, en personas. Y cuando no las conseguimos, nos desilusionamos, no sabemos a dónde ir, estamos como muchos jóvenes ahorita, me quedo, me voy, si es aquí, no es aquí. Lo que va a dar paz es que si todo lo que nosotros estamos viviendo lo conversamos primero con Dios, que era lo que hacía Juanita en su oración, Dios siempre va a guiar el alma a donde él la va a hacer plena. Pues muy bien, ya conocen una semblanza de esta joven chilena, de esta joven santa, que identifica a muchos jóvenes en este continente americano. Vamos a orar con una canción, a interiorizar este mensaje que nos está dando el Señor a través de la vida de esta santa Juana, que se llamó luego Santa Teresa de Jesús. Bueno, ya tienen una idea de esta joven chilena, ¿verdad? Ya conocen un poquito más. Ahora vamos a pasar a otro plano con Viviana Singer, una de nuestras queridas invitadas. Y a Viviana quiero yo preguntarle, ella como joven que es, como joven del Carmelo, ¿qué nos puedes hablar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué le puedes decir a los que nos están oyendo en esta tarde? Buenas tardes, Isaura. Pues, leyendo un poco de Juanita y escuchando un poco de Juanita, porque así se le dice a esta preciada santa, ¿no? Este, que sí se puede, sí se puede a pesar de la juventud, a pesar de todos los problemas que a uno lo pueden abarcar, pues sí se puede. Este, estaba leyendo una cosa de ella que la reflejaba, ¿no? Como joven, como lo que somos. Este, y una parte del texto decía que ella era, este, rebelde. O sea, como cualquier joven que nos está escuchando, pues, incluso como yo, rebelde, obstinada, malhumorada, este, pero, ¿qué le hacía a ella diferente? ¿Qué le hacía a ella diferente como joven? Pues, que a pesar de sus rabietas, a pesar de su mal genio, ella tenía puesta su mirada en Dios, y eso es lo que cualquier joven debe hacer. Y al tener puesta la mirada en Dios, pues, esa rabieta, ese malhumor, eso se va transformando. Eso, eso va cambiando el corazón. Entonces, ella, así no le agradaba a una persona, pues, ella igual era amable con esa persona. Como decía muy bien Carolina, lo ofrecía como un sacrificio. Pero no como un sacrificio de esos que, ay, que ladilla, tengo que ser buena con esta persona. Si no o no, sino como que lo hago por mi amado, lo hago por mi Dios, lo hago por mi Jesús, ¿sí? Que muchos jóvenes, este, hoy en día, en su situación familiar, en su situación social, en esta situación de país que nos aflige día a día, este, darle gracias a Dios porque es un día más que vivimos. Y, pues, con cada persona que nos consigamos, así nos llevemos de rabieta, así, este, nuestra indisciplina salga a flote, porque es muy característico de nosotros como jóvenes, ofrecérselo a Dios y ser amables con las personas y ver lo hermoso que es esa persona, porque Dios también está allí en cada persona. No solo en nosotros, no solo en la iglesia, sino en el hermano, en el que está a mi lado. En esa persona que día a día veo, que veo en una parada, que veo en una boceta, que veo caminando, porque es muy común hoy caminar. Entonces, verlo a Él, visualizarlo a Él y, pues, darle gracias a Dios y tratar a esa persona como nos gustaría que nos trate a nosotros. Servirle a esa persona. Eso era muy característico de Juanita, el servicio. El servicio con amor. Con amor porque no es un servirle de, bueno, lo voy a hacer por obediencia o lo voy a hacer porque me mandaron, sino porque me nace. A mí como joven me nace. Entonces, esto ella lo ponía muy en práctica. La obediencia. El encerrar ella lo malo o tapar, digamos, un poquito lo malo de ella para sacar lo bueno de la otra persona. Para que la otra persona se reflejara lo bueno, no lo malo. Porque eso es lo que nos sirve a nosotros y lo que nos lleva a nosotros a amar. En este camino de santidad, de muchos altibajos, pues, eso es lo que nos invita Juanita. O sea, sé cómo eres, sé auténtico. No importa si tú eres peleón, si no eres peleón, si eres alegre. O sea, lleva esa lucecita, lleva ese servicio, lleva ese amor hacia la otra persona. Porque muchas veces no sabemos qué trae la otra persona, cómo vive esa otra persona. Y, pues, ese era el trato que Juanita daba. Muy bien. Fíjense que, pues, el Carmelo Descalzo nos presenta a lo largo de todos estos años y en el mundo entero, santas y santos que desde muy joven se enamoraron del Señor. Para mí, mi favorita es Santa Isabel de la Trinidad, es mi patrona, es una de las patronas sobre todo de nuestra comunidad de oración. Y también era una niña porque apenas murió a los 26 añitos, pero hizo durante su vida relativamente una vida normal como cualquier joven. ¿Por qué digo relativamente? Porque estudió, estudió el piano, vivió en una sociedad donde, pues, se rebelaba contra ciertas normas que ella no consideraban adecuadas, pero que supo muy bien lo que quería. Y eso creo que caracteriza a todos los santos del Carmelo, jóvenes o no tan jóvenes. Eso es lo que yo veo en Santa Teresa de Jesús de los Andes. Esa certeza y ese aplomo. Para mí es un mensaje importantísimo para los jóvenes de hoy en día porque muchos se sienten tal vez perdidos entre lo que es el mundo material, por llamarlo así, y el mundo espiritual. Una cosa que ayuda mucho en este caminar y que lo resaltaba mucho Juanita es la oración. Y lo decía Teresa, para crear ese camino, para crear esa amistad, para dar ese primer paso, es la oración. Muy importante, estar de la mano, la oración, estar en esa comunicación, estar en ese contacto con ese Dios amigo, con ese Dios hermano. No verlo tan lejitos de que hay, bueno, por allá en el cielo. No, no. Él está dentro de ti, o sea, está a tu lado en todo momento. Estás triste, tú estés feliz, en todo momento tener ese contacto. Entonces, eso es una de las cosas que Juanita nos resalta, es estar de la mano en la oración, tener esa comunicación siempre con Él. Muy bien. Que ella, pues, con tan solo 19 años, ella estaba plena del Señor. Ella estaba clara con que su camino y su amado era simplemente Dios. La oración, tristemente veo que no todos los jóvenes de hoy en día aprovechan esa intimidad con el Señor. Porque por alguna causa u otra no la han sabido explotar. En muchos hogares no se estila el conversar con Dios y el testimonio es lo más importante. A ustedes como jóvenes, perdón, a ustedes como jóvenes son los llamados a hacer esos testimonios que tal vez muchos de ellos no ven en sus hogares, pero los pueden ver a ustedes por fuera, alrededor. Sí, mira, yo te digo algo. Hay muchas personas, muchos jóvenes que hoy en día dicen, yo no sé orar. Y cómo hago yo para orar, cómo hago yo para comunicarme con ese Dios amigo al que tú ves, cómo haces tú. O sea, yo quiero saber cómo hacerlo, ¿sí? Y yo les puedo decir, y les puedo asegurar que, tan solo con decir, Dios mío, con esa simple palabra que salga del corazón, ya es una oración. Ya Dios lo está escuchando, ya Dios está ahí con él. Entonces, no mortificarse tanto la vida o decir, bueno, yo quiero orar y quiero decir muchas cosas. No, no. La oración tan simple, tan bella, es lo que sale del alma. Esa es una de las cosas que yo le puedo decir a los jóvenes de hoy en día. De hecho, se lo digo a mi comunidad, lo comparto con mi comunidad de Amigos Fuertes de Dios. Porque en estos días me llega una muchacha y me dice, Conchale, yo no sé orar, yo quiero aprender. Yo no sé con qué palabras debo utilizar. Y es tan sencillo porque es la palabra que a uno le salga del corazón. Porque es lo que uno le quiere expresar a Dios. No necesita, digamos, una guía. No es un manual que uno diga, bueno, se tiene que orar así. Entonces, pues eso también nos lo dice Juanita, ¿no? Orar desde el corazón, desde lo que le salga del alma. Y eso ayuda mucho en nuestro caminar. Ir de la mano con la oración. Muy bien. Eso es lo mejor que se puede hacer. Que los mismos jóvenes den esos tips a todos los demás jóvenes. Vamos a orar con una canción porque con las canciones también oramos. Sí, ahora doy. Y hay un santo que dice, si mal no recuerdo, santo Tomás, que canta, ora dos veces. Así que vamos a orar al cuadrado. Vamos con la siguiente pausa musical. Vamos hablándole sobre Santa Teresa de Jesús de los Andes, esta joven latinoamericana, emblema para muchos jóvenes. Y por ello también les mandamos saludos de corazón a todos los amigos fuertes del Señor allá en el Carmelo. Todos aquí les están diciendo que les mandemos saludos. Pues muy bien, un saludo muy fuerte y que se les quiere muchísimo. Ahora con nosotros Beatriz Soto. Beatriz, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esta santa a la cual estamos dando a conocer porque muchos no la han tal vez oído. Es Santa Teresa a Juanita. Y ella, pues la queremos ver como un modelo de santidad para los jóvenes. Pero la pregunta clave es, ¿los jóvenes pueden ser santos, sobre todo hoy en día? Buenas tardes, Isaura. Buenas tardes. Saludos a Naira que nos escucha desde Cúcuta. Un abrazo. Y los jóvenes pueden ser santos. Lo hermoso de todos los santos y de esta gran amiga que estamos conociendo hoy, Santa Teresa de los Andes, es que son referentes. Ellos nos muestran que todo es posible. Ella con solo 19 años ya tenía, como contaban mis hermanas, una vida de entrega, de unión al Señor. Pero no es como decir, a los 19 años entró el convento y luego a los casi 20 murió y se entregó completamente a Dios. Sino que, ¿cómo fue ese proceso? Ella fue una chica integral. Ella vivió su santidad, que es simplemente amar. Amar a Dios y amar a los hermanos desde siempre y desde los pequeños pasos. Amando a todos. Como decía la canción, cuando lleguemos al cielo Dios no nos preguntará cuántas cosas hiciste, sino con cuánto amor. Ella, un hermano de ella, uno mayor, era muy rebelde, muy rebelde. Llegaba tarde en las noches, bebía, jugaba. Y ella siempre lo esperaba, cada madrugada, para darle un abrazo, para darle una palabra. Que no importa cómo él llegara a la casa, ella se sentaba a hablar con él, a decirle que lo amaba y que ella estaba ahí para él. Entonces, como es una muchacha que no discrimina, que simplemente mira a todos con los ojos de Dios, con el amor de Dios. Y lo que a mí me conmueve profundamente, y por lo cual yo creo que ella llegó a ser santa, y que nos dice que todos podemos, es su confianza infinita en Dios. Su confianza en la Virgen María y cómo ella fue un modelo para la santidad. ¿Por qué confianza? Ella tiene una frase que me fascina, que es, su corazón se conmueve ligerito, hablando de Jesús. Jesús no puede ver una oveja, hablando de las 99 afuera, porque él sale, deja las 99 solo por ella. Y así es como cada persona se tiene que sentir. Cada persona es una perla única, una única especial para Dios, y Dios hace todo por ella. Y mediante más abrimos el corazón, vemos los grandes detalles de amor y misericordia que él tiene, y cómo nunca nos para de buscar, y siempre está con nosotros. Y ella dice, la confianza. Si un alma confía en Dios, él se conmueve tanto que no puede negarle nada que ella pida, porque él la quiere ver feliz. Pero, ¿cuál es el secreto de cómo esa confianza en la oración y en la petición? Es que ella deseaba lo que Jesús deseaba. Ella deseaba amor, deseaba servir, deseaba entrega, deseaba que su carácter, como decía mi hermana, que era difícil, que era caprichosa. Una vez a ella en el colegio, a una monja le da un caramelo, y ella siendo una adolescente normal, ese caramelo no le gustó y lo tiró para el suelo. Como un berrinche, como cualquiera de nosotros, que no nos gusta algo y berrinche con eso. Y qué fue y le dijo a la monja, cuando ella le fue a pedir perdón, le dijo, más prefiere Dios, que hubiera aceptado ese caramelo, que hubiera estado una hora frente al Santísimo. Entonces, cuando vemos todos esos pequeños tips, como ella era una niña normal, que ella iba para fiesta. Un muchacho le pregunta, cuando ella ya había decidido entrar, le dice, qué lástima que nadie te haya satisfecho, que no hayas encontrado un hombre que te haya dado plenitud. Entonces, ella dice, es que yo no me voy porque no lo haya encontrado. Yo me voy al convento porque lo encontré. Encontré al hombre que me da plenitud y que me da tanta felicidad que no quiero sino entregar toda mi vida a él. Qué bello y qué bien. Fíjate, Beatriz, estás diciendo una gran realidad. Cómo, inclusive para nosotros no tan jóvenes o jóvenes en espíritu, cómo desde el amor llamarle la atención a una persona que no está haciendo las cosas bien, lo que acabas de decir de Juana con su hermano, que llegaba en las condiciones que llegaba y por lo general la mayoría de las mamás hablan de, ¿por qué llegaste así? Y empezamos la perorata. Pero dio resultado, no. En cambio, desde el amor, con un abrazo, con un beso, esta persona tiene que sentirse, aquí algo está pasando, porque me están abrazando sabiendo que yo hice algo que no está bien. Qué lecciones de vida. Y hoy en día, en estos años que vivimos, Beatriz, Viviana, Carolina, todos los que nos están oyendo, vivimos una época histórica muy complicada, sobre todo nosotros los venezolanos, donde no se nos da mucha esperanza, pero sé que la misión de todos y cada uno de nosotros, lo que creemos en el Señor y que somos sus discípulos, es ser esa esperanza antes de los desesperanzados. Y ella, Juana, era una esperanza abierta para todos. Quiero que tú como joven le digas a estos jóvenes de hoy en día que ven el camino en otras tierras o ven un camino aquí truncado desde la desesperanza, cómo a pesar de lo duro que puedan estar las cosas, desde el Señor podemos vivir un día a la vez. Así es, Isaura. Ahorita recuerdo que uno de los principales modelos de santidad de Juanita, de Santa Teresa de los Andes, era la Virgen María. ¿Qué más, imagínate, qué más momento de que una joven, que también la Virgen María era muy joven? Una niña. Era una niña. Le llega y le dice un ángel, vas a ser la madre del Hijo de Dios. Pero cuando nosotros nos metemos más en la historia, es como que una niña que no está casada, que la mujer era muy demigrada o era muy dejada de lado en la sociedad de judías, ¿cómo una niña va a estar embarazada? Si descubrían a una mujer embarazada, si no estaba casada, moría apedrada. Entonces, ¿cómo en ese que te están diciendo, vas a quedar embarazada y con el riesgo hasta de perder tu vida? Tú dices, sí, que se haga en mí según su palabra. Entonces, ese es como un punto secreto, que se haga la voluntad de Dios. Como decían mis hermanos, puede ser que la vida que Dios quiere para ti, joven, de santidad, sea un matrimonio, sea estar soltero, sea ser religioso, consagrar tu vida a Dios, pero lo importante es que sea lo que Dios ha soñado para ti. Porque tú no eres una casualidad, tú eres un proyecto de amor, tú eres lo más valioso que tiene Dios. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle al que más te ama en todo el universo, ¿qué quieres tú para mí? ¿Qué es lo que tú has deseado para mí? Es irme, es quedarme, es una relación de pareja, es empezar un discernimiento vocacional, es comenzar una carrera, es aceptar este trabajo. Pero que todo sea en base de esa oración y de ese contacto de amistad, que puede comenzar, hola señora, aquí estoy, estoy cansado. Pero es esa relación del amigo que más te ama, que está contigo, y que él te mostrará los caminos, y te pondrá las personas para decirte, joven, que este es tu camino de plenitud y de felicidad. Con paciencia, como la Virgen María, sirviendo, confiando en Dios. Dios no iba a dejar a la Virgen, fue y se le apareció el ángel a San José, y se le dijo, ella tiene al Hijo de Dios, cásate con ella, y San José la cuidó, y a la Virgen María no le faltó nada. Pero que hay que dar ese paso de fe, que la fe a veces es oscura, no sabemos hasta dónde llega el camino, pero si esa fe va con Dios, va de la mano de Jesús, de la mano de María, y de la mano de todos los santos, sabemos que vamos a lograr encontrar esa felicidad que solo Dios, en su proyecto de amor, nos puede dar. Así es, y el Señor en su palabra nos dice, no recuerdo exactamente cuántas veces, pero muchísimas, no tengas miedo, y solamente eso nos debe bastar a nosotros para tener plena confianza en Él, porque la palabra de Él es la palabra de Dios, por lo tanto es nuestra ley la que nos rige. Teresa de Jesús de los Andes no tuvo reparos, y tuvo la certeza plena, y no tuvo miedo, por eso ella se entregó al Señor, porque fue su camino, fue su destino, tuvo esa osadía para su tiempo, y es reflejo de ejemplo para la juventud, por eso hay muchas otras cosas que no alcanzaría el programa para hablar tanto que hay. Vamos a hacer en estos minutos que nos quedan un pequeño recuento, con unos tips para que los jóvenes, sobre todo los que nos estén oyendo, que nos estén escuchando, tengan ese avivamiento, y sientan esa inquietud de buscar a estos santos, a estos jóvenes que sí lo pueden, que lo hacen cada día, que son reflejos, que no es que tienen que ser extraordinarios, y andar volando, y que si fuese Superman o Batman, no, nada de eso, esos son simplemente creados, pero lo que es la realidad, sí existe, y la realidad plena en el amor. Carolina, aquí me están diciendo que tú eres la perfecta para darnos ese pequeño resumen de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a decir tres cosas que me parecen muy emblemáticas de ella. Primero, amar, orar, servir. En eso se basó su santidad, en amar a los demás, en orar con Dios, en contemplarle, y en servirle a todos, y eso es muy emblemático de todos nuestros santos del Carmelo. Otra cosa muy importante, normalmente nosotros andamos buscando amor por todas partes, y eso lo dice mucho en el Cantar de los Cantares, buscando a mi amado. Bueno, no sé quién nos está escuchando que esté buscando un amor, pero Santa Teresa de los Andes la encontró en Dios y ahí encontró su felicidad. Entonces, el amor humano es una parte de nosotros, somos seres en relación y para eso nacimos. Pero, ¿qué importante es que antes de amar a alguien, te ames tú y ames a Dios como Dios te ama? Eso es muy importante. Y lo tercero, bueno, vamos a enamorarnos, vamos a volvernos locos, vamos a apasionarnos, y si vale la pena apasionarse por alguien es por Dios. Así es, eso es correcto. Así que no tengamos miedo, como dice el Señor en la Palabra, y tomemos a estos santos que el Señor nos pone como ejemplos de seguir el camino que es verdadero, el de la luz y el de la vida, el camino de nuestro Señor, de la mano de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Vamos a escuchar otra oración, y tengan ustedes presente que Santa Teresa de Jesús de los Andes, junto con los santos Carmelitas, y todos los santos, porque no son solamente los Carmelitas, sino son de otras órdenes, del día a día, del común, ellos están para ser ejemplos ante nuestros ojos, pero la decisión, el Señor nos da libre criterio, es nuestra. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé esa luz, que es sólo Él en medio del camino.